Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les pedí que votaran por los personajes que salen en pantalla, ganándose el primer lugar la organización Hydra de Marvel. Así es que en este video les relataré brevemente la historia de Hydra, su origen, sus primeras apariciones en cómics, etc. ¡Comencemos! Hydra es una organización terrorista que en un principio era comandada por el ejecutivo Arnold Brown, quien fue asesinado por la agencia S.H.I.E.L.D. Hydra pronto regresaría, esta vez a cargo del varón Wolfgang von Strucker, con el apoyo del nazi Red Skull. Antes de su derrota, muchas de las divisiones de Hydra resultaron ser independiente y no guardaban relación alguna con ella. La primera división científica de Hydra fue AIM, Advanced Idea Mechanics, quien luego se independizaría. Otras de las divisiones eran Themp y el Imperio Secreto. Hydra es una organización subversiva de ámbito mundial, cuyo objetivo es la dominación del mundo. En su máximo esplendor, Hydra fue la más poderosa y más extensa de las organizaciones en toda la historia. Los agentes de Hydra portan uniformes de color verde con una máscara que cubre toda su cabeza, a excepción de la boca y ojos. El nombre de esta organización no es un acrónimo. La organización tomó el nombre de Hydra haciendo referencia al monstruo mitológico de la antigua Grecia, que era una serpiente con múltiples cabezas al que le crecían dos nuevas cada vez que se le cortaba una. Y que además era portadora de un veneno altamente mortal, ya que de hecho el lema de sus agentes es Corta una cabeza y dos más aparecerán. La Hydra original existió en realidad y murió a manos de Hércules como parte de uno de sus doce míticos trabajos. Hydra tomó dicho nombre debido a su capacidad para reagruparse y aparecer más poderosa que nunca, después de sufrir cualquier derrota y que le ha permitido sobrevivir durante décadas. Durante este tiempo, sin embargo, Hydra ha sufrido profundas modificaciones y ha sufrido un gran cambio ideológico, de manera que la Hydra actual mantiene pocas semejanzas con la organización de antaño. El máximo responsable de la creación de Hydra fue el varón von Stroker, el aristócrata prusiano que sirvió como alto comandante para la Alemania nazi y líder de infames grupos como el escuadrón Blitzkirk. En numerosas ocasiones, Stroker fue derrotado por el comando americano al mando del sargento Nick Fury. En una de ellas, Fury evitó que Stroker ejecutara la población de una villa de la Francia ocupada. Por este fracaso, Hitler ordenó al Gestapo que lo capturaran y ejecutaran. Stroker hubiera tenido pocas posibilidades de escapar de la Gestapo si no hubiera sido por la ayuda del Cráneo Rojo, el segundo hombre más poderoso de la Alemania tras el Führer, y que aspiraba a conquistar el mundo si se producía la derrota de Hitler. Con ese objetivo, el Cráneo Rojo ordenó a Stroker que creara una base en el lejano oriente, para que Cráneo Rojo la utilizara en un futuro. Con la ayuda de los hombres de Cráneo Rojo y con la ayuda de algunos hombres fieles a él mismo, Stroker logró huir de Europa. El varón no tenía intención de servir a nadie que no fuera a sí mismo, pero como necesitaba la ayuda de Cráneo Rojo, decidió seguirle el juego. Al llegar a Japón, Stroker entró en contacto con organizaciones subversivas japonesas, que le informaron que estaban formando una sociedad secreta que tenía el objetivo de conquistar el mundo. Stroker tomó rápidamente el control de dicha sociedad, que bajo su mando, pronto empezó a aumentar su poder. Dirigidos por Stroker, se produjeron saqueos en las mayores fábricas de armas del mundo, y en las tiendas de equipo militar. Gracias a ellos, la sociedad pudo armarse y pasó a llamarse Aydra. Cuando Stroker consideró que Aydra había alcanzado el pleno equipamiento, suprimió al Aydra supremo existente, y se invistió él mismo con ese papel. Stroker dotó a Aydra de una fuerte ideología fascista, y la organización tenía profundas influencias de la ideología nazi. Esto y que Aydra tomara el nombre del monstruo mitológico demuestran el poder de Stroker, incluso antes de ser nombrado Aydra supremo. Mientras construían un arsenal para la organización, Stroker también reclutó a un equipo de brillantes científicos, que después se convertirían en el núcleo de la rama científica de Aydra. La organización conocida como IMA, Ideas Mecánicas Avanzadas, o en inglés AIM. Stroker se coronó como el gran emperador de Aydra, el máximo dirigente de la organización, y se ocultó detrás de identidades falsas en la vida pública, la más conocida de las cuales fue la del millonario Antonio Caballero. Con el fin de contrarrestar la amenaza de Aydra, se creó la organización SHIELD, una agencia de espionaje también de carácter mundial. Aydra asesinó al primer director general de SHIELD, y este fue reemplazado por el coronel Nick Fury, de la CIA, y que además era un antiguo enemigo de Stroker desde la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, Aydra fue reorganizada bajo directrices completamente diferentes a las de antaño, por criminales desconocidos, presumiblemente americanos, y se desconoce la identidad de Aydra Supremo. Aunque esta nueva Aydra tenía también un ámbito mundial, estaba más extendida en los Estados Unidos que la Aydra que comandaba Stroker. Esta nueva Aydra sigue teniendo como objetivo la dominación del mundo, pero abandonando su ideología fascista. Las únicas similitudes entre la nueva Aydra y la comandada por Stroker radica en que los miembros de ambas llevan el uniforme verde, por lo demás, todos son diferencias. Las mujeres están permitidas en la organización, hasta alcanzar un número considerable. Los agentes se llaman por sus nombres, y los oficiales aparecen frecuentemente sin máscaras entre sus colegas y subordinados. El culto a la personalidad fomentado por Stroker hacia el Aydra Supremo ha desaparecido también. Esta nueva Aydra sigue unas directrices similares a las de una corporación actual. Sus agentes pueden trabajar de manera parcial en la organización, recibiendo una paga elevada y servicios sanitarios. Esto ha llevado a que muchos ciudadanos se unan a Aydra por el salario y seguro médico, en lugar de por ideología, como lo hacían antes. Estos ciudadanos, seducidos por la recompensa, hacían la vista gorda a las actividades ilegales de la organización. Pero aunque Aydra se reorganizó, su poder y reputación eran menores que durante los tiempos de Stroker. Incluso los hijos de Stroker no quisieron saber nada de Aydra y fundaron su propia organización, Fenris. Durante este periodo, Aydra no realizó ningún ataque a gran escala contra el mundo o contra S.H.I.E.L.D., ni contó con armamento tan avanzado como las esporas letales, el Betatron o los androides temerarios. Sin embargo, Aydra terminó reorganizándose bajo la guía de Elsbeth von Stroker y un clon de Stroker. La organización terrorista unió sus fuerzas a la de la mano, liderada por Gorgon, A.I.M. y la secta mutante El Alba de la Luz Blanca. El falso Stroker usó a Gorgon para capturar a Wolverine. La mano lo mató y resucitó como soldado al servicio de Aydra. Gracias al reclutamiento de Wolverine, Aydra pudo infiltrarse en el edificio Baxter y robar los planos de varios proyectos en los que estaba trabajando Reed Richards. Siguiendo con un plan maestro, intentaron usar a Wolverine para matar al presidente de los Estados Unidos, pero fracasaron. Elsbeth ordenó matar a Stroker y Gorgon ocupó su puesto como Aydra Supremo. Los terroristas secuestraron a un gran número de superhombres y los resucitaron para que sirvieran a sus fines. Con un batallón de ellos liderados por Electra, atacaron el helitransporte y lograron derribarlo. Pero con Wolverine libre y trabajando para S.H.I.E.L.D. y Electra infiltrada en la mano, pudieron contraatacar y destruir gran número de efectos de Aydra. Aydra volvió a reorganizarse en Nueva York. Su nuevo plan consistía en lanzar unos vacilos genéticamente modificados a partir de toxinas de ántrax, difus y botulismo sobre el acuífero que proporciona agua a ocho estados de los Estados Unidos. El objetivo era intoxicar a los ocho estados, matando a la fauna y la flora, de forma que los Estados Unidos se hundieran en el caos absoluto. Spider-Man descubrió los planes de Aydra y los detuvo junto a sus compañeros de los Nuevos Vengadores. El varón Stroker planeó recuperar el mando de la organización. Para ello, decidió crear el caos sobre Nueva York. En primer lugar, usó la rabia de los atlantes para incitarlos a lanzar un ataque sobre la ciudad. Más tarde, contrató a la brigada de demolición y financió a los Thunderbolts. Stroker pensaba que los Thunderbolts no podrían detenerle y que le ayudarían a crear el caos sobre la ciudad cuando la atacara. Una vez orquestado su plan, dispuso varias bombas nucleares y atacó Manhattan con una flota de aeronaves, pero subestimó al grupo de villanos reformados que lograron evitar el ataque y poner en fuga a Stroker. Durante la serie Civil War, Aydra hizo aparición cuando Spider-Woman fue capturada por S.H.I.E.L.D., asaltando el Helicarrier y liberándola. Aydra aparece por primera vez en agosto de 1965. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los espero en próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.